Hola familia, muy buenas tardes, aquí Ariel Torres en Kendal Toyota presentando la nueva 2017 Toyota Tundra 1794, una edición especial completamente equipada, como pueden ver, van a tener sus sensores delante, detrás, van a tener sus fog lights, un grill rediseñado, van a tener unos rines especiales para esta edición, también va a estar completamente equipada por dentro, me gustaría siempre enseñarles que traer una Toyota Tundra en su parte del pick up. Ok, vamos a tener también los sensores de la parte de atrás, el hitch completamente instalado en el chasis, con lo cual le puede sacar mucho más partido a ese tow wing que vas a necesitar para alar tu bote, jet ski, trailer, lo que sea, va a tener sus cámaras de reversa y equipada con su bear liner para proteger y alargarle la vida a esta área del pick up. Y como podemos apreciar en esta cabina Crew Max, en esta puerta gigante vas a tener un espacio en la parte de atrás gigantesco para hacer lo que quieras, la ventanilla de atrás la puedes bajar, hacer que una camioneta pick up se sienta como un carro deportivo, ¿Por qué? Porque puedes bajar todas las ventanillas del vehículo, va a venir con sway, va a venir con gamusa y va a venir con piel, ¿verdad? Para en caso de necesitar más espacio, siempre puedes mover el asiento hacia arriba y utilizar todo el espacio del mundo. Las alfombras que van a venir con las 1794 son unas alfombras completamente especiales para esta edición, solo están disponibles para esta edición que tiene, como pueden ver en las puertas, acabados en madera, piel en las puertas y tiene un sistema premium de audio. Pues en la parte del chofer, la parte más importante, ¿verdad que sí? Vamos a tener unos asientos con memoria para si es una o dos personas que conducen el vehículo siempre puedan volver a la posición anterior. Vamos a tener sensores de incoming traffic, vamos a tener bluetooth, vamos a tener navegación, ¿cómo no? No podía faltar el sunroof en esta edición especial. Y después de esta presentación de la maravillosa Toyota Tondra 2017, edición especial 1794, solo nos falta una cosa, ¿qué es esa cosa? Eres tú. Ven a verme aquí en el Toyota Ariel Torres, 305-399-8352 y estaré encantado de atenderte. Gracias. Gracias. Gracias.